Oración a Santa Rita de Cassia patrona de las causas imposibles. Oh poderosa Santa Rita, llamada abogada de los casos desesperados, socorredora en la última esperanza, refugio y salvación en el dolor, que conduce al abismo del delito y de la desesperación. Con toda la confianza en tu celestial poder, recurro a ti en el caso difícil e imprevisto que oprime dolorosamente mi corazón. Dime, oh Santa Rita, ¿no me vas a ayudar tú? ¿No me vas a consolar? ¿Vas a alejar tu mirada y tu piedad de mi corazón, tan sumamente atribulado? Tú también sabes lo que es el martirio del corazón, tan sumamente atribulado. Por las atroces penas, por las amargas lágrimas que santamente derramaste, ven en mi ayuda. Habla, ruega, intercede por mí, que no me atrevo a hacerlo, al corazón de Dios, Padre de misericordia y fuente de toda consolación, y consígueme la gracia que deseo, indíquese aquí la gracia deseada. Presentada es seguro que me escuchará, y yo me valdré de este favor para mejorar mi vida y mis costumbres, para cantar en la tierra y en el cielo las misericordias divinas. Amén. Rezar un Padre nuestro, Ave María y Gloria.